Nací de vientre de mamá, sembrado por la fuerza de mi padre Y desde entonces empecé a buscar la esencia de mi ser Le pregunto al sembrador de maíz, la vendedora con pelo gris Le pregunto al artesano y me lanza hacia el cielo Como una flecha azul, una flecha azul, una flecha azul Mi flecha, flecha, flecha azul guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo Y ahora yo me encuentro aquí Donde empezó la vida mía Yo me siento muy feliz Andando con mi padre sol Pero ya tengo que regresarme a separar La agua del mar y me tirar hacia la tierra En forma de una flecha Como una flecha al sol Una flecha al sol Una flecha al sol Una flecha, flecha Flecha al sol Una flecha al sol Una flecha al sol Una flecha al sol